En el día de hoy se llevó a cabo en Jardines de Caparra de Bayamón, una actividad en donde la JJ Barea Foundation inauguró su decimocuarta cancha de baloncesto. Dicha actividad se hizo posible gracias al esfuerzo e iniciativa del NBIista Boricua José Juan Barea. Acerca de los objetivos de la misma hablamos con el director ejecutivo de la fundación, Manolo Arroyo. Nosotros en la fundación JJ Barea, pues desde el 2011 que fue fundada, estamos trabajando con diferentes proyectos y todo tiene que ver con la juventud, con el desarrollo del baloncesto dentro de las canchas de escuelas públicas del país. Estamos trabajando con lo que es el campamento de verano, que ya lleva muchos años trabajando José Juan y su grupo de trabajo en el mismo. Y estamos ampliando las ayudas a diferentes sectores y diferentes entidades que necesiten de apoyo de la fundación. Aunque muchos NBIistas aprovechan para descansar durante el fin de semana del juego de estrellas, el nuestro JJ Barea tuvo otros planes. Bueno, para mí este break es bien importante, como siempre, pero siempre llevo ya hace cuantos años corridos que cojo el break y vengo a Puerto Rico. Unos años atrás teníamos un torneo de la Copa de José Juan Barea en un torneo en mi escuela, en Mayagüel, así que estuve todo el sábado allá. Tengo un buen timing y cumple Sebastián el 17, así que este weekend se lo podemos celebrar acá. Pude aprovechar a ver a mis abuelos también. Así que para mí es bien importante estos días venir para acá y si le digo a Manolo, Manolo me dice, necesito un día. Manolo, este, y yo le dije que voy a ir al día, que le iba a ver para poder hacer esto, porque yo me tengo que ir para, de vuelta, pero pues sí, para mí es bien especial. Esto yo creo que me da energía, me da el brinquecito, como bien, saludo a toda mi familia, a mis amigos, ayudo aquí con la fundación. Y vuelvo para allá, ready para terminar la tentación. Y acerca de futuros proyectos, Manolo Arroyo nos comentó. Nosotros, nuestro próximo paso, tenemos una escuela en Barranquita, que próximamente vamos a estar trabajando con ella. Y las que el huracán nos dañó, retomarlas. Y las que estaban a punto de terminar, que el huracán también nos las dañó, pues también volverlas a condicionar. Porque hay algunas, que donde ya las teníamos listas, pero a lo mejor les llevó los bleachers. Y los bleachers ya estaban buenos, pero vino el huracán y se los llevó, y ya la cancha entonces se la arreglamos. O sea que nos quedamos cojos de una parte u otra, así que nos hemos atrasado un poquito, pero con la ayuda de Dios vamos a hacer adelante. Natalia Meléndez, para Noticias 24-7.